este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 aquí en Ecomedios Mano a mano esta tarde AM 1220 Hoy estamos mano a mano con Mauricio los dos solitos Roberto Operado y Juampi con complicaciones porque tiene que cuidar al papá y si como tiene como debe ser le sacaron los cálculos si estaban mal resueltos parece lo que pasa es que él siempre se llevó matemática a marzo te despejó mala X no se sabe pero bueno parece que está bien que hoy tuvo algunas complicaciones dijo Juanpi pero bueno deben ser cosas propias del postoperatorio y si es que no es fácil porque aunque en estos momentos ese tipo de cálculos en este caso biliares te los operan con rayos láser si es posible si son chicos igual es invasivo claro porque te tienen que hacer una endoscopía y meterte un cable con un aparato adentro con el láser para poder volarte mientras están viendo por televisión lo que te están haciendo pero igual aunque no te corten no te cosan no te hagan nada es muy invasivo totalmente todo lo que es extraño al cuerpo digamos que algún efecto le le hace hoy transmitimos en el día del bailarín hoy es el día del bailarín en la Argentina en homenaje y en recuerdo al querido y genial Jorge Don uno de los grandes bailarines argentinos Jorge Don que nació en el Palomar Buenos Aires el 28 de febrero del 47 y falleció en Lausana en Suiza en 1992 que estudió danza clásica en el Colón con la profesora María Fuchs una grande doña María Fuchs de la danza y después debutó con solo 15 años en el ballet de Maurice Bellat uno de los grandes coreógrafos y bailarines franceses con el que además hizo trabajó en la película Los unos y los otros bailando el bolero de Ravel que lo hizo famoso en el mundo entero a través de esa bella película que fue Los unos y los otros hoy es el día del bailarín en la Argentina en homenaje a Jorge Don y cambiemos de tema vamos a meternos en temas más serios un día así un día bastante cargado ¿no? bastante bueno también un día como hoy pero de hace 5 años medio que estuvo acá nomás parece de más pero 5 añitos renunciaba Benedicto XVI exacto uno de los de los pocos papas que renunciaron ¿no? porque generalmente se mantienen en el cargo hasta su fallecimiento y lo extraño es lo que pasa después con los papas ¿no? cuando se retiran cuando renuncian este como que quedó retiro en un lugar medio aislado no está aislado está en contacto con Bergoglio con el papa Francisco todos los días es el papa emérito y el consejero de Bergoglio o sea todos decían ¿cómo va a haber dos papas? porque hay un papa emérito siempre los papas anteriores murieron y uno en ejercicio sí uno en ejercicio y uno y uno en mérito pero que son carne y uña porque Bergoglio era como un protegido de Benedicto ah bueno claro era uno de los favoritos de Benedicto y la sorpresa que llevaron los cardenales porque cuando lo eligieron a Bergoglio se creía vamos a elegir este sudamericano que lo manejamos fácil nada más equivocado no no tremenda la revolución de Bergoglio pero bueno ya ha entrado en nuestros estudios la periodista judicial Mara Noel ¿cómo andan? ¿todo bien? bien tranqui ¿cómo estuvo el tránsito? voy a empezar perdiendo un avias corpus por las 10 dudas ¿cómo están? ¿cómo estás vos? bien ¿vos bien? se te ve bárbara muy bien tranqui ¿ustedes? ¿cómo empezó el programa? bien empezándolos con dos deserciones Roberto que está operado Juanpi que lo está cuidando y ya que hablamos de judiciales imputaron a Hugo y a Pablo Moyano por prosunto lavado de dinero sí así es fue toda una sorpresa eso lo tomó la decisión fue de la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo que no sé si la conocés no y investiga pero no por todo lo que se le puede uno pensar lo que hicieron los gremios que vaciaron esto que se afanaron esto no, no por supuesta utilización del club atlético independiente del que el sindicalista es presidente para blanquear dinero de las empresas de la familia y se habla mucho del tema del blanqueamiento cuando habíamos visto la semana pasada el tema del lavado de dinero que estaba mira también Moyano por ese mismo motivo pero hace una semana estaba en cuatro causas y ninguna tenía peligro o sea estaba investigado que es lo mismo que imputado investigado no 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 ah bueno porque he visto mucho periodista imputado ya estás estás ahí ya estás ahí te falta después te den el otro toque porque mucho periodista judicial que pases a ser procesado después de imputado viene el procesado y otra denuncia grande que hubo en la justicia fue la que hizo el diputado Vega un hombre que ha salido con nosotros acá que es la mano derecha de Guillermo Moreno que presentó una denuncia ante la justicia pidiendo la investigación por haberse hecho rica en el ejercicio contra la hormiguita Ocaña sí exactamente hay una nota muy larga sobre este tema en página 12 acá lo tenemos mira justo a página con esta tremenda tapa mostramos en cámara o sea que es un intercambio de golpes de favores entre cambiemos y el kirchnerismo así parece siempre en el que uno ataca y el otro contraataca es como interminable la guerra lo que nunca termina es la corrupción entonces no importa que gobierno sí gobierno no la corrupción nació con la colonia la corrupción acá nació con la colonia todos los españoles que eran comerciantes en la época de la colonia vivían del contrabando el puerto de buenos aires el río de la plata era el mayor lugar de contrabando y un ancestro el primer martínez de hoz en el puerto de buenos aires no me digas que yo era corrupto ese era el primer principal traficante de esclavos de latinoamérica bien así que así empezamos de ahí en adelante todo todavía era legal el tráfico de esclavos todavía el tráfico de esclavos estaba permitido lo que no era legal era traerlos clandestinamente al río de la plata donde no había tráfico de esclavos claro acá la esclavitud duró muy poco en nuestro país en Brasil tardó más en dejar de haber esclavos pero bueno otro de los temas del día también es el tema del pacto de reciprocidad que Argentina está negociando con Bolivia en un ratito vamos a llamar a Matías de Santi de chequeado así que vamos a hablar un poco de los números de eso bueno porque acá salió el presidente a poner los puntos sobre las IES porque los muchachos acá quieren que todos los extranjeros que vengan a atenderse pero no dejaban en claro si los residentes también tenían que pagar la atención médica en los hospitales aparentemente van a transar que sean los que vienen del exterior a tratarse y no los residentes de forma transitoria claro claro que paguen un cano por venir a atenderse la queja era bueno como todos saben ayer salió este tema hablando de que cómo podía ser que la gente los bolivianos que venían a la Argentina para tratarse para tener hijos para tener una asignación universal por hijos también y después cuando los argentinos iban para Bolivia no los recibían y no les dan ese servicio de salud pública porque no tenían que pagar yo creo que tendría que ser algo mutuo entre todo el Mercosur para mí también un acuerdo tipo para eso tendríamos que tener lo que había inventado Perón el ABC que era otro tipo de comercio eran fronteras abiertas entre en ese momento Chile, Brasil y la Argentina nosotros tuvimos el problema del Beagle en la época de Alfonsín que se resolvió con el Papa de Mediador y le terminamos cediendo territorio a Chile cuando Perón era gobierno del campo Ibañez del Campo era en Chile y después estaba el que suicidaron en Brasil Perón lo solucionó fácilmente el problema del Beagle porque el reclamo era el mismo le dijo tienen puerto libre en Buenos Aires tranquilo y entonces Ibañez del Campo le dijo ustedes tienen Puerto Libre en Valparaíso y por lo tanto nosotros teníamos salidas a los dos océanos y ellos también y se acabó la discusión del Beagle pero para eso necesitás un estadista sí y supuestamente ahora Bolivia dijo que sí que iban a tener en cuenta este tema de la reciprocidad que pedía el gobierno argentino y en particular el gobierno de Jujuy y también hablaron respecto de que nunca habían recibido un pedido formal de reciprocidad exacto que nunca se presentan acá la cancillería nuestra duerme la siesta todo el tiempo con todos los gobiernos otro caso judicial Jones Walla dijo ser un preso político y hoy se define su extradición el jefe del grupo resistencia ancestral mapuche que los mapuches no existen son araucanos es un invento lo de mapuche afirmó que su comunidad es víctima de una persecución y en 72 horas la justicia va a decidir si lo extraditan a Chile cosa que Jones Walla no quiere porque en Chile se la va a ver negras sí es complicada la situación sí sí estamos todos a la expectativa de la resolución de hoy salió en todos los medios también que se resolvía la situación de Jones Walla y si se va para Chile ¿qué pasa? y si se va para Chile la justicia de Chile lo está esperando con cuchillo y tenedor con los brazos abiertos no precisamente para saludarlo otro caso también fue el crimen de en Junín de la nena Camila Horda que sufrió un abuso sexual que corroboraron que fue previo al asesinato de la menor se sigue investigando salieron a hablar el fiscal de la causa el juez de la causa respecto de esta investigación que empezó hace muy poquito ayer salió explotó en todos lados y ya salió hablar la mamá de ella diciendo que este hombre Varela era sospechado de que había tratado de secuestrar chicos menores de edad por la zona y también la madre salió a decir que la mujer que era la propietaria de la quinta en donde vivía Varela es responsable en cierto punto porque sabía con quién estaba tratando sabía la catadura de este muchacho claro con quién estaba tratando y a quién le dejaba su casa para que la cuide a las veces hay que creer en las películas viste porque este muchacho sus fotos da el físico del rol del violador y asesino si no hay que estigmatizar siempre eligen estos tipos que tienen caras de malvado porque puede ser un tipo normal en las películas este es como el de las películas este tiene cara de malvado y es malvado si salió esa foto cuando lo detuvieron fue en ese momento tremenda vos lo ves y así y nuestro ministro de justicia va a viajar a Catamarca para participar del foro de la justicia esto lo confirmó la presidenta del colegio de abogados de la provincia Fernanda Rosales vamos a ver qué se trata y yo no tengo mucha idea vos tenés algo de idea ahora en este momento hay un foro respecto de la desigualdad laboral pero es distinto es un foro que se está haciendo en Chile es un foro económico que tratan de dar visibilidad y de llevar respuestas y proyectos para cómo bajar la desigualdad es muy grande y todo el tiempo hace un mes salió un informe de la ONU hablando de este tema de la desigualdad que tiene la mujer en todos los ámbitos no solo en el laboral es súper interesante el INDEC también sacó el año pasado un informe en donde planteaba que había un 27% de diferencia una brecha salarial bastante grande solo por el hecho de ser mujer aunque tuviese el mismo cargo el hombre y la mujer mirá vos aparentemente este de Catamarca este foro es para analizar el estado actual en que se encuentra la justicia van a tener tres meses de foro y la necesidad de la tecnología para que sea más ágil y más accesible para todos y sí la verdad que sí simplificó un montón que vos puedas chequear tus causas por internet por el Poder Judicial la página oficial PJN y también la idea que siempre hubo en el Poder Judicial que sigue estando esa idea es que todo se digitalice hoy por hoy vos lees un despacho una sentencia por la computadora antes tenías que ir al juzgado para todo entonces eso hace que se simplifiquen las cosas también para el abogado ¿no? igual si vas a los tribunales y vos no sabés cómo no se derrumban los edificios con la cantidad de papel guardado que hay las ratas que se deben comer los papeles he tenido que escalar estantes para bajar expedientes así que sigue existiendo sí, claro pero bueno es una manera de facilitar un montón lo digital es una buena herramienta la lógica sería que todos los expedientes y todas las causas estén pasadas aunque guardes parte de los papeles la parte más importante del expediente que esté digitalizado sería ideal porque si no es imposible acceder si vos vas a un juzgado y le pedís a uno de los ayudantes del secretario que te busque un expediente el pobrecito vuelve lleno de polvo de buscarte el expediente para traértelo el papel no da más ya la cuerdita esa con la que lo ya lo soplás y se vuelve bueno recordemos a la audiencia que estamos ya en vivo con la periodista judicial con la columna de todas las semanas de todos los miércoles y una polémica que wow va a dar que hablar ya la AFA nos encanta la polémica acá en Ecomedios ¿qué pasará con los cánticos contra Macri? en las canchas en los eventos sociales el Sadra medio que le tiró un guiño a la AFA a ver si les dan el permiso para suspenderlo cuando pasa y AFA dijo muchacho lo cual me parece una barbaridad ya se viralizó y yo quiero ver qué juez juez de árbitro de fútbol no juez de la justicia qué árbitro de fútbol pone el partido que se va a jugar ahora el clásico tan esperado de Boca River esos cantitos se van a escuchar en toda la tribuna porque ya se viralizó qué árbitro de fútbol tiene los suficientes productos avícolas para decir se suspende el partido por los cantitos aparte de última termina el partido y la hinchada se pone a cantar y listo no se animan a echar un jugador que comete un fau y te imaginas si van a pararlo por los cantitos no van a parar y aparte ya salieron varias personas a explicar que no configuraba discriminación hacia la persona del presidente también por ese lado por el tema del INADI no, no en todos casos es plagio por la música que Saday tire la bronca le cobre derecho de autor dudo que pase claro no lo creo bueno nos metemos en tu tema así es vamos a hablar hoy un poco del caso de Débora Pérez Volpin salió a hablar el doctor Héctor de Franchi que es el encargado de neumonología y endoscopía respiratoria de la Trinidad en donde la habían operado a la periodista lo que él salió a decir fue plantear que podía suceder algún error pero que igualmente no iba a ser la culpa de ellos lo que había pasado se despegó un poco de esto lo que hizo fue escribir una carta a los lectores de la nación y también se planteó que dentro de un mes recién va a salir la autopsia así que va a haber que esperar un poco más para saber qué pasó se dice que fue un endoscopio viejo el que utilizaron en la Trinidad y argumentan que no era de ellos además que lo alquilaban que lo alquilaban otros periodistas plantean que no querían comprar un endoscopio nuevo y que por eso utilizaban uno viejo lo cierto es que tenía perforadas distintas partes del organismo exactamente que eso no es normal no claro salvo que hubiera tenido un coágulo y al presionar el coágulo se produjeran las heridas pero me imagino que habrían hecho radiografías antes de hacerle esto antes de hacerle la endoscopía además una chica joven sana 50 años madre de dos chicos que ya se había hecho dos endoscopías sí con anterioridad exactamente por lo tanto iba tranquila hacerse esto porque ya se lo había hecho totalmente calma sí el hijo mayor de hecho se estaba yendo de viaje dijo que iba a pasar a saludarla como para darle un beso y seguir se iba de viaje con un amigo es un tema súper de rutina re tranquilo y bueno el desenlace fue terrible por lo tanto todo hace pensar en una mala praxis por supuesto ahora depende de lo que digan los médicos juristas sí bueno la autopsia en realidad va a ser la que determine qué pasó realmente cómo está el cuerpo y en todo caso ellos argumentarán que la culpa fue del aparato y no de los que lo operaban también pero igual la responsabilidad se sabe que bueno es de los médicos claramente y la clínica va a tener que hacerse cargo la anestesista se presentó inmediatamente ella a la justicia con su abogado con su abogado porque del primero que se sospecha en estos casos siempre es del anestesista exactamente la verdad que sí tenés razón Diego siempre creen que se le va la mano al que pone la anestesia pero bueno por eso ella se presentó súper rápido es que generalmente en estos casos es así es lo que se decía la no resistencia la no resistencia a la anestesia claro si vos no sos alérgico de golpe a lo que te están dando te puede producir un paro cardíaco o demasiada anestesia demasiado alta la dosis y te produce un paro cardiorrespiratorio pero acá parece que no fue eso no no parece porque después salieron a hablar sobre el tema de las perforaciones que tenía entonces ya esa teoría de la anestesia no parece ser que fue el aparato con el cual se hizo hoy justamente me comentaban que en Suecia lo que hacen es utilizar una pastilla y dentro de la pastilla hay una cámara vos te la metes a la pastilla como si tuvieses un caramelo en la boca pasa por todo el organismo y te va grabando todo es un invento nuevo que parece que es bárbaro buenísimo es como tomarte un comprimido grande pero comprimido al fin que lo pasás y después lo expulsás es perfecto la verdad que o sea es descartable no debe ser barato no seguramente pero bueno el primer mundo siempre tiene buenas ideas y bueno este es tremendo la verdad que sí bueno y después hubo otra noticia que llamó la atención respecto de una estadística que hizo el gobierno de Córdoba sobre cómo la gente ve la situación de inseguridad en la provincia el 83% de los cordobeses consideran que es grave la situación de inseguridad la encuesta la hizo el INDEC es una encuesta del año pasado y dijo la mayoría de las personas plantearon que iban a dejar de salir por las noches por el miedo a que sean asaltados por el miedo nada que tenemos todos básicamente ¿no? y por otra parte el sondeo de la provincia admite que el 68% siente miedo a ser víctima de un delito son números bastante llamativos altos así que es una encuesta nacional que hizo un capié en esta nota en lo que está pasando en Córdoba teniendo en cuenta lo que pasó hace unos días no más la semana pasada con el robo bueno el desenlace fatal que hubo en el medio policías aparte al estar los medios que los medios actualmente de los noticieros se encargan más de los chimentos del ambiente si Wanda Nara le metió los cuernos a su marido con otro jugador a Icardi y y todas las las minidades ¿no? y todos los robos choques sabidos y por haber como el señor este que fue a sacar el registro mamado pero bueno tenemos cosas más importantes señoras y señores ya está al aire con nosotros Matías de Santi de Chequeado hola Matías ¿estás ahí? ¿qué tal? ¿cómo andan? buenas tardes ¿cómo va todo? acá te saluda Chini Carbone y Mara Noel en vivo desde Comedios ¿qué tal? ¿cómo andan? buenas tardes muy bien bueno lo que veníamos hablando un poco al principio del programa es esta polémica que se viene bueno parece que Bolivia finalmente dejará que los argentinos nos atendamos allá pero bueno esto empezó por Gerardo Morales en Jujuy que quiso poner un freno o bueno por lo menos generar un un debate que medio que ya se había dejado atrás y Evo le mandó el pelotazo en contra claro el otro Morales le contestó pero ¿cuáles son? ¿verdaderamente se justifica cobrarle a los extranjeros que se atienden acá? ¿son muchos? ¿son pocos? ¿cómo ves? cuando apareció este tema en el debate en el día de ayer lo primero que hice yo fue recordar una nota que nosotros habíamos publicado hace unos años respecto a una frase del senador Miguel Ángel Pichetto planteando también como un desborde extranjeros que se atienden en hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país y ya en ese momento nosotros contábamos que si uno analiza los datos que hay de la ciudad de Buenos Aires y de los 24 partidos de Gran Buenos Aires que es donde se concentra la mayor cantidad de población de la Argentina el porcentaje mayor llega a 4% o sea los extranjeros que se atienden como parte del total de los que se atienden las personas que se atienden en los hospitales públicos en los centro de atención primaria llega como máximo al 4% en el GBA en la ciudad de Buenos Aires es mucho menor de 0,1% pero son datos que en el caso de la ciudad de Buenos Aires son de 2013 y en el caso de la provincia de Buenos Aires son de 2015 entonces hoy lo que hicimos fue verificar estadísticas de la provincia de Jujuy y el anual estadístico hospitalario de la provincia de Jujuy llega hasta el año 2016 que es el último dato disponible y ese año en la provincia de Jujuy hubo 47.000 egresos hospitalarios egresos hospitalarios son personas que se internaron en los hospitales públicos de la provincia norteña y que luego pudieron salir de la etapa de internación y de esos 47.000 egresos hospitalarios que ahí estamos contando las personas que son residentes en algunos de los departamentos de Jujuy y también incluso personas que reciben en otras provincias norteñas limítrofes con Jujuy se van a atender a los hospitales públicos de Jujuy bueno hay de ese total de 47.000 egresos hospitalarios solo 132 fueron personas que tenían residencia en otro país el documento oficial de la provincia de Jujuy no especifica qué país pero lo que está claro es que este 132 representa un 0,3% del total y se asemeja y se asemeja bastante al porcentaje de extranjeros que es internado en el 2015 0,4% yo decía recién que el documento oficial no especifica cuáles son esos países de residencia de estas personas pero hay un estudio una investigación que realizó la Universidad de Salud que dirige el ex Ministro de Salud de la Nación Ginés González García que lo hizo en conjunto con el Ministerio de Salud de Jujuy en el año 2011 y en ese momento sobre una muestra de casi 2.000 casos donde se constató nacionalidad en los hospitales de Palpalá San Pedro Tilcara y el Carmen de la provincia de Jujuy solo el 1,7% correspondía a ciudadanos extranjeros en su mayoría de origen boliviano con residencia estable o sea podríamos también inducir o pensar que cuando hablamos del 0,3% también en su mayoría son ciudadanos de origen boliviano pero bueno como el documento oficial no lo señala no especifica cuáles no se puede afirmar eso pero si hay una investigación que habla de eso en el año 2011 bien recordemos que estamos hablando con Matías de Santi coordinador de reacción de chequeado y este número ahora lo que pasa sabés que es Mauricio y que se habló tanto durante mucho tiempo en todos los medios de los tours sanitarios que se hacían de los países limítrofes para atenderse en la Argentina que quedó establecido que era enorme la cantidad de pacientes que venían de los países limítrofes cuando nosotros tenemos una gran población de residentes algunos no se han ciudadanizado pero paraguayos bolivianos ahora tenemos 38 mil venezolanos solo en la ciudad de Buenos Aires que están residiendo en la Argentina sí pero bueno digamos que eso como contaba recién Matías digamos que estos números oficiales hasta el 2016 son es ínfimo digamos y no sé cuánto será la cantidad de argentinos que se tienen afuera pero una de las cosas que decía Rubinstein es que también se hacen tratamientos de alta complejidad pero igual en qué puede llegar a afectar al sistema de salud nacional es casi nada Sí, perdón, perdón justo se cortó se cortó la pregunta perdón ¿me la podrías repetir? No, que Rubinstein decía que también se hacen tratamientos de alta complejidad pero igual ¿en cuánto puede llegar a...? Sí, a ver se está hablando de un porcentaje del 7% y cuando se habla de ese 7% muchas veces se habla de de atenciones o sea de consultas nosotros acá estamos hablando de internaciones que hablábamos con la gente de UNICEF y nos decía que es la estadística más representativa en términos de qué es lo que más le cuesta a los hospitales públicos de la provincia de Jujuy incluso también si uno mira las estadísticas vitales de la provincia de Jujuy sobre casi 13.000 nacimientos que hubo en la provincia de Jujuy en 2016 solo 61 perdón solo 65 fueron de personas con residencia en otro país 0,5% o sea claramente no es gran porcentaje de total ¿sí? por eso uno escucha los argumentos de reciprocidad en particular yo creo que es un argumento bastante atendible que habría que que digamos que que analizar mejor este punto porque yo estoy de acuerdo en el tema de la reciprocidad pero claramente la atención a los inmigrantes con residencia y sin residencia en el país representa menos del 10% de los casos si tomáramos el porcentaje el mayor porcentaje entonces no me parece que sea un tema central en términos de del sistema de salud público ¿no? pero yo me acuerdo cuando aparecen estos temas se instala el tema de la xenofobia y después también se comienza a debatir porque por ejemplo nosotros debatíamos el sistema de salud y de repente se planteó el tema del sistema educativo que creo que ese es otro debate las universidades pero bueno como les mencionaba recién los datos lo que muestran es que el porcentaje de extranjeros con residencia y sin residencia que se tienen en los hospitales es un porcentaje muy bajo con respecto al total ¿cómo lo vienen trabajando desde Chequeado ustedes ahora que tienen estos nuevos datos y que se puso en el tapete este tema? nosotros lo que hacemos es aportar datos al debate público lo trabajamos de esa manera y son los datos que mencioné recién básicamente nosotros nos metemos en la discusión y aportamos datos no damos no damos no hay una bajada de línea ni una opinión respecto del tema sino lo que decimos lo que dicen los datos y lo que dicen los datos es que en Jujuy y el resto del país los extranjeros que utilizan el sistema público de salud representan un porcentaje bajo perfecto hablando de números también y el tema de salud bueno hace muy pocos días fue el pañuelazo frente al congreso en pedido del aborto legal libre y gratuito y se publicó en muchos portales en economía feminista que más o menos son 500.000 las mujeres que se practican abortos por año en Argentina esos datos de donde salen por ejemplo y ustedes donde recaban información sobre eso ya que los abortos son clandestinos a la hora de analizar qué cifras existen sobre el aborto en la Argentina lo primero que decimos es que de acuerdo al último anuario de datos del año 2016 del Ministerio de Salud de la Nación ese año murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas en la Argentina y de este total el 18% fueron muertes por un embarazo terminado en aborto y esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país de hecho si se me gira la serie de datos el porcentaje de muertes por abortos cayó con respecto a 2015 pero aumentó en base a 2014 bueno ahí tenemos otras causas de mortalidad de mujeres embarazadas que están las causas obstétricas directas o sea las complicaciones surgidas del embarazo como una hemorragia y también las indirectas que en general se dan por condiciones preexistentes de la madre como problemas respiratorios o problemas de circulación claro que bueno estas estadísticas no consideran digamos el dato de los abortos clandestinos y cuando habíamos 450.000 abortos estábamos hablando de 450.000 abortos clandestinos por año los datos que yo mencionaba antes son las cifras oficiales aquellos casos que están dentro del sistema público argentino también hay algunos legales y legales pero bueno estos 450.000 son abortos clandestinos por año lo que decimos ahí en nuestra data es que la cifra de 450.000 es el resultado de un trabajo realizado en 2005 por dos demógrafas a pedido del Ministerio de Salud y de la Nación pero bueno claramente cuando se habla de los 450.000 es un número mucho mayor a lo que registra los números oficiales del sistema público de salud a las 450.000 mujeres que se prestaron a hacerse una intervención quirúrgica de aborto representa el 2% de las mujeres en la Argentina Sí me parece que está bien podemos analizarlo me parece que siempre hay que hacer el caso sobre la mortalidad materna o sea siempre el porcentaje hay que calcularlo sobre las mujeres que mueren sobre las mujeres embarazadas que mueren por distintas causas ese es el universo sobre el cual hay que comparar porque si no estamos comparando peras con manzanas estamos comparando mujeres que mueren por embarazos terminados en aborto con mujeres que mueren por cualquier tipo de causa en Argentina claramente ahí el porcentaje no va a dar muy infimo y muy bajo entonces siempre hay que comparar con las mujeres embarazadas que mueren por distintas causas porque los abortos que terminaron sin problemas no son estadística sí pero no sé cuál es la pregunta porque debe haber mucha cantidad de abortos pero me refiero a la estadística tomamos nada más que los fallecimientos en este caso entonces no sabemos realmente la cantidad de abortos en forma ilegal que se producen en la Argentina bueno es una estimación exactamente porque al ser ilegal es una estimación lo que estamos discutiendo ahora es que pueda ser que se pueda aprobar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que permita que el aborto sea legal por solicitud de la mujer hoy por hoy bueno claramente las causales tienen que ver más con permitir el aborto en caso de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer bueno ahora si quiere ampliar un poco las causales como también se permite en Uruguay que es una experiencia un país que legalizó el aborto en el año 2012 pero que ya venía con un trabajo interesante del año 2001 con las consejerías de los médicos y las médicas que permitían bueno que bajó que permitió que bajara muchísimo la tasa de mortalidad materna en ese país ahora realmente en el mundo el aborto prácticamente está prohibido en casi todo el planeta Estados Unidos es uno de los países que más lucha tiene las mujeres a favor del aborto y han sido rechazados de plano con todos los gobiernos que han ido cambiando en Estados Unidos no, eso no es cierto eso no es cierto el aborto por solicitud de la mujer está legalizado en 60 países del mundo y ahí incluimos a Estados Unidos y varios países más sobre todo la mayoría de los países de Europa permiten el aborto con este causal los países también de Asia que pertenecían a la Unión Soviética y se separaron también lo permiten y bueno en el caso de América Latina tenemos el caso de Uruguay y tenemos el caso de Guyana y bueno otros países también lo permiten pero no por solicitud de la mujer te diría que son 60 países sobre bueno sobre en todo el mundo o sea que no son pocos y en la mayoría de los países desarrollados está permitido claro esa es la diferencia con los no desarrollados la gran la gran cuestión y también hoy salió una nota súper interesante de chequeado respecto de la los compromisos que Macri asumió la Asamblea Legislativa de 2017 la mayoría los cumplió ¿cuáles no cumplió? no, mirá si hacemos el conteo de los 15 compromisos Mauricio Macri cumplió 7 2 están en procesos adelantados 5 en procesos demorados y ninguno se encuentra incumplido estamos acá evaluando los 15 compromisos que hizo Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa el año pasado y mañana abre es un diagnóstico muy diferente al que nosotros tuvimos cuando chequeamos 20 promesas de Mauricio Macri que hizo en el año 2015 sí, que la mayoría no cumplió y que la mayoría se encuentran incumplidas o en procesos demoradas las cumplidas son muy pocas y la mayoría se encuentran incumplidas en procesos demoradas es una lectura que nosotros hacemos y claramente Macri tiene un aprobado en las promesas de gestión de 2017 pero claramente está aplazado en las de campaña del año 2015 y veremos qué pasa mañana que prometen un discurso medio largo estuve escuchando puede ser de 40 minutos va a hablar del aborto así que veremos exacto vamos a ver qué pasa mañana nosotros vamos a estar chequeando en vivo lo que diga el presidente de la noción con el seguimiento de todo lo que diga que sea verificable pero también vamos a estar chequeando en vivo de los temas de los cuales hable Macri pero también vamos a decirles a los lectores y a la comunidad cuáles van a ser los temas de los cuales Macri no habló finalmente entonces bueno va a haber una cobertura en vivo interesante que les recomiendo seguir nosotros vamos a estar con el hashtag Macri chequeado así que bueno vamos a ver qué pasa mañana perfecto bueno Matías muchísimas gracias por estos minutos y bueno mañana atentos a ver qué pasa con la apertura de Macri muchas gracias dale muchísimas gracias un saludo a todos por allá saludos chau bueno hablábamos con eh sí hablábamos hablábamos con Matías de Santi de la reacción coordinador y periodista de chequeado vamos a escuchar vamos a tomar un poquito de aire unos buenos consejos unos consejos ya venimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte auspician este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más llamanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula dos mil novecientos dos capital federal y naez sede en moreno novecientos treinta y nueve primer piso capital federal domicilio legal bolívar cuatrocientos treinta quinto piso avanti si te postran diez veces te levantas otras diez otras cien otras quinientas no han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco por ley el gran educador y poeta pedro bonifacio palacios que lo estamos escuchando al pampa cortés recitando de su disco donde le dedicó y le puso música a todos los versos de de este hermoso grandioso poeta al que conocimos como alma fuerte nació en san justo provincia de buenos aires el trece de mayo de mil ochocientos cincuenta y cuatro falleció en la ciudad de la plata el veintiocho de febrero de mil novecientos diecisiete maestro y poeta alcanzó mayor popularidad como poeta con su sobrenombre de alma fuerte aunque no fue el único que utilizó a lo largo de su vida había nacido en el seno de una familia muy pobre perdió a su madre siendo un niño y fue abandonado por su padre por lo que fue criado por unos parientes su primera vocación fue la pintura pero como el gobierno le niega una beca para viajar a Europa a perfeccionarse cambió su rumbo y se dedica a la escritura y la docencia ejerció como maestro en escuelas de los barrios de la piedad y balvanera después se trasladó a la campaña y fue maestro en Mercedes Salto y Chacabuco y a los dieciséis años de edad dirigía una escuela en Chacabuco en 1884 conoce al entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento que poco tiempo después lo hace destituir por no poseer un título habilitante para la enseñanza pero en realidad fue por sus poemas altamente críticos para con el gobierno en los pueblos donde ejerció la docencia también alcanzó una autoridad como periodista polémico y apasionado poco complaciente con los caudillos locales después de dejar la enseñanza consiguió un puesto dentro de la Cámara de Diputados de la provincia después fue bibliotecario y traductor de la Dirección General de Estadísticas y en 1887 se traslada a La Plata e ingresa como periodista al diario El Pueblo en 1894 vuelve a la actividad docente en una escuela en Trenquelauquén pero nuevamente es desplazado por cuestiones políticas dos años más tarde a comienzos del siglo XX participa un poco de la actividad política pero a causa de su inestabilidad económica y a su negativa de aceptar un cargo político ya que criticaba duramente a quienes vivían en expensas de los impuestos de la gente no lo hace con mucho entusiasmo al final de su vida el Congreso Nacional Argentino le otorgó una pensión vitalicia para que pudiera dedicarse de lleno a su actividad como poeta pero no pudo gozar de ella porque el 28 de febrero de 1917 falleció en la ciudad de La Plata a los 62 años cuando le habían otorgado la pensión en realidad para mí el día del maestro tendría que ser el día de Don Pedro Bonifacio Palacios alma fuerte y no el de Domingo Faustino Sarmiento su plumaje al primer ruido procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza o como el Robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza bueno nos quedan todavía unos minutitos bueno y mañana como decíamos como hablábamos con Santiago Santiago estoy en un día con Matías y Santi de Chequeado mañana Macri abre las legislativas y habrá una ausencia ¿quién puede ser? nada más y nada menos ¿quién? Cristina Cristina ¿va a dar una cátedra? no sé no sé pero no va a estar y bueno aparentemente Macri está a full practicando el discurso que será moderado que no va a aceptar no va a asistir Cristina la dijo que no va a asistir sí, sí aparentemente una nota que sale acá en Infobae moderado que con la presencia de Marcos Peña en Olivo dio los últimos retoques al discurso que será moderado y no se descartan situaciones imprevisibles de parte de los diputados de la campaña o sea va a ser un vamos a ser yo le pregunto ¿se pondrán a cantar la oposición? me muero Mauricio y por ahí si dejan entrar público a los balcones todo podría ser no va a pasar seguramente ahora el problema que tenemos nuevamente como todos los años cuando viene esta fecha es ¿hay clases o no hay clases? ¿qué hacemos con los chicos? hoy se rechazó los docentes porteños rechazaron la propuesta que le hizo el gobierno de la ciudad y ratificaron el paro o sea que el 5 y el 6 de marzo próximo hay paro y no hay clases en la ciudad de Buenos Aires en la provincia está en discusión porque hubo una contraoferta donde van a poner una cláusula gatillo y una posibilidad de un aumento pero todavía está muy dudoso también vamos a ver qué pasa la verdad que yo creo que tendría que ceder un poco el gobierno porque ya los mismos números que se publican en el Banco Central superan el 15% de inflación digamos por lo menos la cláusula gatillo tiene que estar la inflación no va a bajar este año va a estar pisando los 20% como viene la mano con el aumento del dólar con el aumento de las tarifas el aumento de los alquileres el aumento de la nafta de la nafta el aumento de las expensas por el aumento que además tienen los empleados de edificios todo hace ver que lo que aumentan los alimentos vas al supermercado todos los días te remarcan las cosas por lo tanto la inflación va en aumento excepto los sueldos como siempre pasa es que los precios van por el ascensor y los sueldos van por la escalera para la planta baja al revés desciende entonces es muy complicado y las cosas no están dadas y yo creo que la política yo creo no sé qué dirá tendríamos que preguntarle a algún economista que es equivocada la política económica que se está planteando en la Argentina sin embargo no tiene no tiene pinta de cambiar ¿no? o sea si algo hizo este gobierno es seguirla el equipo económico se va a mantener firme con esto porque ellos creen que están en lo correcto por otro lado en el Senado ratificaron a Pinedo como presidente provisional y a Perotti como vicepresidente por lo tanto quedó conformado con Pinedo como presidente Omar Perotti como vicepresidente Juan Carlos Marino de la UCR Inés Pilati Vergara del Frente para la Victoria como presidente primero y segundo respectivamente y en el Senado con el recambio que hubo de una senadora quedaron empatados en la cantidad de senadores el Frente para la Victoria y el Oficialismo va a ser una una linda puja entonces este año pero bueno hay buenas noticias desempatan los independientes ay quiero saber buenas noticias hay buenas noticias porque la UBA sobresalió en un ranking internacional y bueno logró buenas posiciones dentro de de las carreras que tiene acaparó 31 de las 44 de las 43 disciplinas nacionales que figuran en un listado prestigioso y la que más se destacó fue arte y diseño la FADU ahí en Ciudad Universitaria así que bueno si hay algo que por lo menos se mantiene y parece que viene en ascenso es el nivel educativo en la UBA y por decantación bueno un poco lo que hablábamos con Matías también esto empieza la polémica de ver si se les va a cobrar a los extranjeros por atenderse acá y también por estudiar acá bueno pero hay que tener en cuenta esto me parece estudiar en la UBA es buenísimo es una posibilidad gigante que te da el Estado de que sea gratuito pero en otro país no pasa eso por eso también está lleno de extranjeros estudiando en la UBA yo creo que tendría que darnos un poco de orgullo sí pero la reciprocidad es muy importante me parece sí 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 totalmente la enseñanza en la facultad es de primer nivel sin ninguna duda tenemos grandes profesores hay falencias de presupuesto pero los profesores me saco el sombrero y los saludo porque son maravillosos y una noticia que pasó desapercibida se murió un diputado falleció el diputado radical por Santa Cruz Héctor Roquel ayer que era del frente de unión para vivir mejor cambiemos en el distrito y falleció acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires se encontraba en la ciudad de Buenos Aires desde fines de enero y que fue diagnosticado con un tumor cerebral y esperaba superar otras complicaciones de salud para poder ser intervenido quirúrgicamente lamentablemente fue sorpresivo y ayer que tenía pensado viajar a Río Gallegos para en marzo poder ser esperado falleció aquí en Buenos Aires veremos quién es el recambio porque ahora va a tener que entrar un sustituto pero bueno bueno ya ya nos estamos yendo más o menos ¿no? si ya estamos en el final cuatro minutos al aire podemos decir algo que sea bueno para los jóvenes por lo menos comenzó en La Plata la Feria del Empleo Joven ajá el gobierno nacional junto a la municipalidad inauguraron la Feria Empleo Joven en La Plata que es un espacio que invita jóvenes entre 18 y 30 años a contactarse con el sector público y el privado para lograr una inserción en el mercado laboral esto se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires hace el año pasado y fueron gran cantidad de jóvenes a dejar su currículum pero después no se divulgó cómo había funcionado la cosa sí, cómo resultó claro, los resultados si había chicos que consiguieron empleos y dio resultados y no funcionó era tremenda desbordaba de la cantidad yo me acuerdo fui a ver qué estaba pasando cómo era la verdad muchísima gente y lo que tenías que hacer era acercarte a uno de los stands a la empresa que querías y dejar el currículum el resultado el resultado de la movida de los jóvenes no sabemos que se interesaron fue maravilloso pero no sabemos los resultados no sabemos qué sucedió si fue favorable para los jóvenes o solamente fue una pérdida de tiempo cuántos contrataron quiénes cuántos contrataron si hubo contratados o si sólo acumularon currículos para el futuro para la fogata o para la fogata ojalá que no sea así ojalá que no claro bueno nos vamos yendo nos vamos yendo los dejamos para volver mañana aquí por Ecomedios con equipo completo si Dios quiere AM1220 con el equipo completo si Dios quiere retornamos a las 18 que Dios los bendiga y nos reencontramos mañana auspiciaron este programa ¿querés tu casa? ¿querés tu auto? ¿querés tu moto? forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje matrícula 2902 Capital Federal INAES sede en Moreno 939 primer piso Capital Federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso 1 2 2 2 9